hola mi veriz qué andas haciendo nada mira ella chica misteriosa ella es un amor es la verito mucho gusto ella es la chica misteriosa es bien famosa ella no tanto como tú verizos ya estás haciendo pues aquí en la leche en la leche bebito del bebito así es que y le quiere ir a inelanda así es que queremos ver que un día que haya buses si pasas verdad verí para allá tienes eres ciudadana sí pero se me perdió la mica ya ves como es pero yo sí de verdad y vivió en eeuu qué parte de eeuu en san luis arizona en san luis arizona ya dónde vas o bien 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 de tomar café no es mucho oye y qué has pensado la casita tú me vas a decir cuando usted vista pues la muchacha con la que me tocó intercambiar y me va a entregar la casita pues ya ves que si me la va a entregar hasta el cantante ya ves como es el cantante ajá así es hazte para acá chica aquí está esta joven como está brito muy bien qué bueno sí conoces a verito la mirar la mirar un día que entré a el baño y yo sí sí y no veritas Soy pan de Dios Mírale las joyas al labrito, ven nomás Entonces, ¿qué vas a hacer ahorita, mi Beris? ¿Te vas a quedar aquí un ratito? ¿Sí? Sí, voy para allá a trabajar un ratito Ándele Ah, bueno, pues qué bueno, me da mucho gusto Sí Me da mucho gusto verte Qué bonitas bolsas traes Gracias Muchas bolsas Están muy bonitas Sí, ¿no quieres comprar algo en la tienda? Que te compre algo Pero sí me tengo que ir ¿Sí? ¿Te tienes que ir? Bueno, pues A trabajar un ratito A trabajar un ratito Ok Entonces, aquí voy a andar al ratito Si te veo Voy a feriar algo para darte el ratito ¿Qué, mija? Está bueno Ándale, pues te mando muchos besos, cariños Saludos a la gente que te quiere Que te ama Sí Saludos Ajá ¿Quién soy yo, Berito? Gilbert del Canal 66 Ándale, la de entretenida y todo ahí Dory Cukes Ven Dory Cukes Ah, bueno Pues despídete, Berito Dile que ya te vas Bye Gusto en conocerla Gracias Ok, Berito, gracias ¿Eh, mi amor? Sí Al rato nos vemos ¿Eh, mi niña? Ándale, pues Pues como ven Los milagros Los milagros existen Los milagros revenir en ellos F risades